¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no he estado activo en mi canal, sí? Les voy a pedirle unas disculpas por lo que no he estado Pero como se están dando de cuenta, no estoy en un lugar donde se puede agarrar cobertura O donde hay internet, o sea, absolutamente no estoy en igual de eso Como pueden ver, o sea, estoy en el monte, weón, estoy en el puto monte Y les voy a enseñar un poquito para que vean en dónde estoy metido Después de nada, después de que ya vieron todo eso Pues sí, me estoy moviendo mucho y sé que está moviendo mucho Después de darle un poquito de disculpas por mi inactividad Sí, porque he estado super hiper mega inactivo en mi canal A veces he contestado a uno que otro, otro comentario Porque no sé qué me estaba pasando No sé qué, qué pasaba dentro de mí Pero es que he estado super inactivo O sea, eso fue mientras yo estaba en la ciudad, sí Fueron como hace poquito, ya están en la ciudad, pues hace poquito Y me vine para acá porque, o sea, dije Vamos a perdernos un poquito de mi mente Y vamos a desconectarnos de absolutamente todo, ¿no? Entonces estamos en una finca, o sea, ahorita estoy en una finca de unos tíos míos Y ahorita más tarde, o bueno, ahorita más tarde, no Ahorita más adelante se los mostraré para que vean en un lugar O sea, es un lugar muy bello y hay muchos animales Que se los mostraré poquito a poquito Claramente no estaré comentando porque está mi familia ahí Entonces me da pena, sí, sé muy... Y nada, chicos, o sea, la verdad te voy a pedir disculpas por eso Porque estoy super inactivo O sea, las cosas como son Dejé mi canal super abandonado O sea, chicos, de verdad Mis disculpas, o sea, más una querida O sea, cuando estén viendo este video Ya estoy en la ciudad otra vez Que bueno, hoy mismo nos vamos devolviendo otra vez Puede ser que les muestre un poquito el viaje de bajada Pues, como está todo Pero ahorita voy a mostrarles, o sea, un poquito Como donde estoy y tal Para que vean, así que nada, chicos Vamos a ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!